Hola, soy Ángela y si quieres saber si el libro de Calle y Poché sobre la historia de amor de dos chicas vale la pena, te doy la bienvenida a RKidsBooks. Hola Arcadianos, bienvenidos a su canalitario favorito. A estas alturas ya todos sabrán de qué se trata este video, así que me veo la obligación de advertir un par de cosas primero. En primer lugar, no soy seguidora de Calle y Poché, no porque me desagraven o no me gusten, sino porque consumo otro tipo de contenido. En segundo lugar, al igual que pasó cuando compré el libro de Dallas Review, no tengo ninguna expectativa o prejuicio en contra de las autoras o su obra. Así que, ¿qué tan buena me parece su novela? ¿Cómo la calificaría del 1 al 5? Estas y otras preguntas que muchos de ustedes probablemente tengan sobre esta novela serán absueltas en este video. ¿Preparados? ¡Comencemos! De hecho, creo que es uno de mis libros más atractivos físicamente hablando. Es un libro que me sorprendió muy gratamente cuando lo comencé a leer. Es de esos libros que no andan con rodeos. Calle y Poché, en absoluto pretenciosas a mi parecer, nos cuentan la historia de M y D, desde las perspectivas de ambas a través de sus diarios. Las páginas blancas de la perspectiva de D y las negras de la perspectiva de M e imágenes que agregan arte y dramatismo a la historia. Cabe resaltar que M y D son representaciones de ellas mismas, obedeciendo a esa regla de que, si el libro es un youtuber, probablemente se aleja a él mismo para ser el personaje protagónico. No obstante, en este caso resultó conveniente porque, si bien físicamente lucen como ellas, es claro que se trata de personajes ficticios con sus propias historias. M, por ejemplo, perdió a su madre cuando era una adolescente y es una persona con mucha ansiedad y otros problemas que le impiden tener una vida normal, siendo la parte de las relaciones románticas la más afectada. Mientras que D, por otra parte, es más bien extrovertida y espontánea, pero tiene un novio que le miente, la engaña, la manipula y luego llega con disculpas, que ella por supuesto acepta en un ciclo que parece interminable. Un día, M y D coinciden cuando van a ver una película al cine. Gracias a esa y otra serie de afortunadas coincidencias, en poco tiempo terminan por convertirse en mejores amigas. No obstante, una noche, gracias a un labial muy atractivo, ya me entenderán si leen el libro, las cosas cambiarán radicalmente entre las dos. Entonces, M y D deberán enfrentarse a sus propios dilemas y lucharán por el amor que no saben si pueden permitirse sentir la una hacia la otra. Creo que el libro lleva los recursos de la moda estétic a la historia. Se hace referencia a música indie, al estilo vintage, a la ropa de las chicas y ello acompañado a las imágenes tipo retro nos brinda una visión muy precisa de esa tendencia. Aunque los personajes hablan como colombianos, no parece que la historia sucediera aquí, a menos que crean que en Colombia la gente bailaría en una fiesta con una canción como esta. La trama me gustó, aunque por cómo arrancó la historia debo confesar que esperaba un nudo más sorprendente para que el drama, que se comprendía por los prejuicios que hay sobre parejas del mismo sexo, ameritara la intensidad que se le procuró dar al principio. El libro no es en absoluto lo que llamaremos intelectual, ni tampoco pretende serlo. Es escrito de la manera más sencilla posible, claro, porque es para personas de dos años en adelante, pero de la forma más creativa también. Es un libro que no fue hecho para ponerte a pensar, sino directamente para ponerte a sentir. Y para eso las autoras no se rompieron la cabeza tratando de usar un vocabulario más profesional, una trama compleja o uso de recursos literarios en el estilo, sino que se dedicaron a representar su propia forma de ser y sentir. ¿Qué hizo el libro interesante entonces? Primero, que el libro sale de las convenciones y no es narrado de manera lineal. A veces los capítulos comienzan por el nudo, por el desenlace, y se remata turnando la perspectiva de cada protagonista, cuando nos cuentan cómo vivieron la misma experiencia, pero a su modo. De hecho, a veces se narra la misma experiencia por la misma protagonista, pero bajo una óptica que cambió según el tiempo en el que fue escrita. Segundo, que exploran distintos estilos de narración. A veces las escenas son contadas como cuentos, otras como dramas, otras como escenas cinematográficas. Me encanta que no se hayan dejado llevar por pretender ser intelectuales y mostrar que escriben bien, sino que se preocuparan mejor por saber transmitir todas esas emociones bajo sus propias reglas. Incluso se usa mucho la enumeración, de la cual no fui muy fan porque creo que se usó demasiado, pero lo importante es que sentí que lo interesante del libro es que se nota que es diferente y destila personalidad. En tercer lugar, el prólogo, del cual leí un pequeño fragmento en el video de hace 8 días de Arc's Book sobre el uso de punto y coma. Por cierto, si no lo han visto por aquí les dejaré el ahí para que lo vayan a ver. El caso es que este prólogo fue escrito por Amal Endrade, que también está dentro de la lista de mis libros favoritos de 2018, con su libro Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas, que habla sobre la ansiedad. Y ese es un tema que también se abarca en la novela de Calle Poché. En cuarto lugar, que esta es la narración genuina de una persona enamorada y resulta totalmente cautivadora. Sí, el libro es bastante romántico, por si se lo preguntan es muy, muy romántico. El protagonismo se lo lleva totalmente el romance, así que ya saben. En quinto lugar, es una novela sobre un par de chicas que siendo del mismo sexo se enamoraron. Así que ya imaginarán que abarca un mensaje de aceptación de uno mismo y por parte de la sociedad al amor en general, sin importar los cuerpos entre los cuales surgen. Ahora sí, los personajes los podemos contar con los dedos de la mano. M, dos personas de su familia y su crush. D, tres miembros de su familia, su novio y su chofer, si es que lo podemos contar. Ella obedece a las sencillez de la trama, así que no me quejo por esa parte, porque esa sencillez aún así cuenta con suficientes escenas intensas, a mi parecer, no precisamente aptas para niños y niñas de 12 años. O sea, gente, YouTube me desmonetizó un video por poner dos segundos a Ricardo Milos bailando, pero ponen escenas más que insinuantes en un libro para niños de 12 años. Bueno, no tengo lío con eso, la verdad, pero sí creo que esto tiene la capacidad de alborotar hormonas. Sí saben a lo que me refiero. Pero volviendo al tema, ¿me gustaron los personajes? Al igual que algunas escenas tensionantes entre M y D, en las que no sabía si se iban a comenzar a pelear o a besar, yo tuve una relación amor-odio con ellas. Me encantó que cada una tuviera su propia voz al narrar y hubiese una clara diferencia de perspectivas. Ahora bien, de M me gustó que era muy dulce, curiosa, ingenua, pero me desesperaban mucho sus líos de ansiedad cuando se presentaban en situaciones que, a mi parecer, no tenían sentido. Se puede justificar, sin embargo, por su condición psicológica, pero no me gustaba cuando ello dañaba a D. De D me gustó que... ¿Qué me gustó de D? Solo me cayó bien por cómo la hacía lucir M bajo su lente. Una buena escucha, consejera y amiga. De resto, me resultó muy contradictoria su construcción. Sus padres, por ejemplo, pasan de tratarla como si fuera una niña consentida y remilgada que no puede valerse por sí misma, a tratarla como si tuviera 30 y estuviera en la mejor etapa de su vida profesional. De hecho, M y todos en el libro decían que se merecía las cosas que le regalaban y que era humilde por aceptarlas sin poner peros. Disculpen, pero cualquiera tendría la humildad para aceptar una vivienda, un carro o cosas caras. En M también había inconsistencias, como por ejemplo, que se supone que nunca había hecho algo, no les puedo decir qué exactamente porque sería spoiler, pero en fin, la primera vez que lo hace es toda una experta. Bueno, esas son cosas que podrán entender mejor cuando lean el libro, si se animan a hacerlo y si es que las notan, claro, porque la historia es suficientemente amena y genuinamente contada para que la disfrutemos obviando esos pormenores. Ahora sí, ya dije que su mensaje de aceptación a las parejas del mismo sexo es muy claro y está muy bien estructurado, pero creo que es la parte más fuerte que diré en esta reseña y les confieso también la más personal, y es que nos muestra esta historia como si fuera la de un amor muy puro e intachable. ¿Pero qué pasa? Que observándolo bien, es un amor tóxico. Estas chicas tienen miedos que no justifican el daño que se hacen la una a la otra. Además, amor no es solo sentirlo, decirlo y un par de veces el consejo se ayuda, es mucho más que eso. Esa es la platonización del amor que todos hemos experimentado la primera vez que nos pasó, y se basa en un bienestar inexplicable que parece surgir mientras estemos cerca de esa persona especial. El amor no es eso, es más bien lo que queda después de esa montaña rusa hormonal. Así que, niños, no intenten esto en casa. La ficción nos ha enseñado que aprendemos sobre el amor cuando alguien llega para enseñarnos, pero en realidad, mientras sigamos dejando la responsabilidad de aprender a amarnos sobre alguien más, seguiremos buscando a otra persona para que nos haga sentir como queremos sentirnos. Pero eso genera dependencia, apego. No podemos pretender reconstruir los pedazos de alguien si ni siquiera hemos aprendido a construirnos a nosotros mismos. Esas relaciones en las que el uno busca curar al otro en algún aspecto suelen ser las más dañinas, porque no funciona así. Definitivamente aprendes luego del daño, pero lo ideal es sanarte a ti mismo y no esperanzarte en que llegue otra persona que te haga olvidar de tus inseguridades. Porque nadie puede darte la garantía de que algo durará para siempre más que tú mismo. Bueno, a este libro le daré la calificación de 4 de 5 estrellitas porque me encantó cómo está estructurado, el uso de diferentes voces, el juego con la cronología, la exploración de diferentes estilos y la humildad que tuvieron estas chicas al presentarnos su libro diciendo que ellas no eran escritoras profesionales y aún así se evidencia el trabajo detrás de las páginas. Invirtieron una parte de ellas en este libro para dar un mensaje al mundo y valoró mucho el empeño que pusieron para hacerlo de la forma más bonita posible. Así que cuéntenme, chicos, si ya leyeron este libro, si les interesa leerlo, qué tal les parece, les parece interesante, si no, no sé. Todos sus pensamientos, por favor, háganmelo saber en la cajita de comentarios aquí abajo. No se olviden de dejarme sus manitos arriba si les gustó este video. Suscríbete si es la primera vez que ven esta cara. Pueden hacer parte de esta comunidad de arcadianos haciendo clic en el botoncito de suscripción que verán acá abajo. Ahora solo tienen que activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan todos estos videos que estoy subiendo sagradamente todos los domingos. Y la próxima semana tendremos una reseña de un libro que me acabo de llegar que se llama Existence. Es una trama increíble que no se van a querer perder. Así que ya saben, ustedes y yo nos vemos en la próxima sesión de Arcids Books. Muchos besos y abrazos para todos ustedes. ¡Suscríbete!